Una de las cosas que nos debe caracterizar como hijo o hija de Dios siempre es la fe Porque la única forma de conquistar lo inconquistable es con fe, no con miedo No es quien sos, es quien va contigo, Dios está contigo Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí 13, siempre conectados